Él habló muy sentidamente, en un momento muy difícil, fue en el año 2008, si mal no recuerdo, con unas palabras hacia mí que nunca voy a olvidar. Y cuando uno ve esa filmografía, y cuando uno ve lo que hicieron otros grandes también, se da cuenta que los grandes no se van nunca. Quedan para siempre, a través de sus obras, el testimonio de sus obras, de su pensamiento, de su compromiso, de sus acciones. Fabio tampoco se fue. Fabio tampoco se fue. Después, ver como cinéfila que soy, en la entrega que me hicieran de esas películas, originales que le entregué en ese carretel, así eran, siguen siendo todavía los carreteles así, Liliana, sí, pero mejores, más modernos. Cuatro mil de estos. Coca, acá tenemos a la Coca Sarli que nos acompaña. hay otra gloria, gloria viviente, gloria viviente, pobre Coca censurada, como tantos otros argentinos por las dictaduras. Y el pensamiento cerrado, un homenaje de todos los argentinos para Coca, hay 24 películas de Coca allí. Y por último, esta emoción que hemos sentido todos los argentinos cuando dos artistas de nuestro país recibieron el máximo premio en materia televisiva, como fue Darío Grandinetti, que recién nos acompañaba, y Cristina Banegas. Y la verdad que no es casualidad. Las primeras 3D las produjo el gobierno del presidente Perón. Y ahora estos programas, estos artistas que fueron ellos por su actuación, tuvieron la oportunidad de hacerlo en lo que denominamos cine o televisión por la inclusión, televisión por la inclusión, que fueron los dos premiados y que son casualmente financiados, auspiciados y promocionados por BACUA y por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Esto es por el gobierno nacional, por el Estado Nacional, que ha permitido por primera vez que dos de nuestros artistas tengan el máximo reconocimiento. Y yo creo que este extraordinario momento que marcaba Martín Sabatella, donde hoy hemos entregado también 100 nuevas licencias de todo tipo, desde AM, FM, Televisión Abierta. Este premio fantástico de los artistas también había recibido otro Emmy, otro programa, que era Televisión por la Identidad, que también se realizó el ciclo había recibido de Televisión. ¿Saben por qué se producen todas estas cosas? Por el extraordinario clima de libertad e inclusión social que hoy vive la República Argentina. Porque la cultura solo florece, la cultura solo crece, no solamente en un clima de libertad, sino también de inclusión social, de gobiernos que hacen, de pueblos que hacen, de naciones que hacen, de la inclusión de los sectores más vulnerables, de la protección de los sectores más desprotegidos de la sociedad, hacen también una política de Estado. No es casualidad que se le haya llamado la edad de oro del cine, precisamente al tiempo que el peronismo gobernó el país. Y no es política partidaria, por favor, que nadie se confunda. Ahora, tiene que ver con un clima. Los artistas no son seres marcianos que bajan y que producen independientemente del contexto que los rodea. Los artistas son y reflejan el contexto que los rodean. Y cuando pueden hacerlo en un clima de libertad, de creación, sin que nadie censure, a la pobre coca Armando Bolo censuraron toda la vida. Como artistas, y ustedes tal vez no recuerden, pero yo me acuerdo en los años 75, Mercedes, la negra, nuestra querida Susa, que se tuvo que ir del país. Me acuerdo también a Nacha Guevara, que se tuvo que ir del país, a Luis Brandoni, su mujer, a tantos otros que tuvieron que abandonar amenazados por el país. Por eso digo que esto que estamos viviendo, estos premios, esta generación de reconocimientos internacionales, hace poco también Paula Luque con su reconocimiento internacional en Bogotá para Juan y Eva, esa maravilla también que interpretaron Julieta Díaz. Y ese actor, que yo no lo conocía, pero me impresionó el perón de... ¿Dónde estás? Ahí me impresionó tu perón. No te enojes, Víctor, el tuyo también es bueno. No te enojes, Víctor, las dos cosas son buenas. Me impresionó, muy bueno. Bueno, ver ratondos, hombres y mujeres de la cultura. Yo soy muy cinéfila. Yo cuando veo una película no la veo solamente, la veo en los detalles, porque bueno, me gusta mucho el cine, porque la imagen, yo siempre digo que una imagen, un gesto, una mirada, pueden más que mil discursos, 80 millones de palabras. Uno pone una cara y está interpretando un sentimiento, expresando un sentimiento. Por eso estoy tan feliz de que precisamente en el marco de esta 27 edición de nuestro ya tradicional festival de Mar del Plata, también creado en el año 1954, estemos desarrollando este encuentro de la comunicación audiovisual que congrega a las principales productoras, a muchísimas pequeñas, medianas y grandes empresas, a hombres de la cultura. No saludé a los gobernadores y a las gobernadoras presentes que les agradezco a todos su presencia, señor gobernador también de la provincia de Buenos Aires, señor intendente. Era tanta la emoción de, bueno, que me olvidé de lo protocolar, pero yo creo que en estos momentos lo protocolar es absolutamente secundario. Y quiero decirles que esto es lo mejor que podemos ofrecerle en la historia a nuestra sociedad, un clima de libertad, de inclusión social, donde cada uno, cada una pueda decir lo que piense, lo que siente, pero para que cada una, porque si no es un discurso genérico, que queda bien, pero no basta con que un gobierno diga que cada uno pueda decir lo que quiera y lo que pueda, porque los dijeron un montón, pero fuimos pocos los que tuvimos la valentía de generar los instrumentos para que ese poder hablar sea no solamente un discurso, sino también una realidad. Hemos generado los instrumentos que es, por un lado, como lo señalaba recién Martín, esa ley de medios audiovisuales que es una construcción colectiva. El gobierno lo único que hizo fue tomar lo que la sociedad, a través de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones culturales, de sindicatos, de universidades, de artistas, había venido elaborando con mucha dificultad, con poco apoyo estatal. Lo único que hicimos nosotros fue ponerle el hombro del Estado para que esa sociedad pudiera llevar adelante sus sueños, sus ilusiones y sus proyectos a través de una ley de medios audiovisuales. Pero, pero como siempre vamos por más, pero como siempre vamos por más, sabíamos que teníamos que poder contar con los recursos, porque todos sabemos que filmar, que es una de las, la actividad cinematográfica, es una de las cosas que más recursos demanda, pero que también mayor cantidad de puestos de trabajo genera. Y puestos de altísima y diversa calidad, porque está desde el cablero, desde el técnico, la maquilladora, la peinadora, hasta los que tienen mucha mayor capacitación para las cosas de montaje, lo que significa todo el mundo que se desarrolla. Por eso, la industria cinematográfica va a ser declarada por ley y ya tiene media sanción como actividad industrial de la Cámara de Diputados o del Senado, y estamos ansiosos, ansiosos. Quiero decirles que como argentina, que como ex legisladora, fui legisladora durante muchos años, siento un gran orgullo que finalmente ya falta media sanción, ya tiene media sanción de una de las cámaras, no me acuerdo si es de senadores o de diputados, la actividad, la actividad sea declarada como industria, para que pueda también contar con todos los beneficios y todos los recursos que cuentan la industria en nuestro país, porque además es una de las industrias que más va a crecer, por muchas cosas. Primero, por la calidad reconocida internacionalmente de nuestros recursos humanos. Si hay un lugar donde la calidad del recurso humano se torna imprescindible a la hora de desarrollar y hacer crecer la industria, es en la industria audiovisual. Ahí, si no sos bueno, es como dice Martín, te apagan el televisor, te cambian el dial de radio o no te miran, por lo cual necesitas imprescindiblemente el atributo de la calidad, el atributo de la calidad. O sea, es un premio a la calidad. Por eso estamos también impulsando la construcción del polo audiovisual en la isla de Marchi, para que también haya un lugar para que la industria pueda desarrollarse y otros tantísimos lugares en todo el país, porque esto no es excluyente de otras cosas. Por eso nos estamos haciendo cargo también de la digitalización de 150 salas cinematográficas, para que la calidad pueda llegar a todos y cada uno de los rincones de la República. Por eso también destinamos, estamos haciéndolo y vamos a seguir haciéndolos recursos a través del BACU, a través del INCA, para financiar precisamente programas como los de la inclusión que nos generaron dos semis a nuestros artistas. Yo todavía no los vi, ya tengo el CD. Me dijeron que el tachero facho que haces, Grandinetti, no tiene desperdicio. Quiero verlo y quiero verlo de Cristina también. Recién estaba viendo imágenes de infancia clandestina, esa fantástica Cristina Vanegas, que también hay dos escenas de antología en esa película, una con Natalia Oreiro cuando discute de madre a hija. Es una película que se las recomiendo, infancia clandestina, realmente muy buena película. Hay dos escenas de antología, de antología por lo menos para quien es militante y fue militante en aquellos años y que ha podido reconstruir el clima de época de una manera increíble. Yo quiero felicitar a su director, a su productor, a todos sus artistas. Pero hay dos escenas. Una de Cristina con Natalia discutiendo de madre a hija, muy, muy de aquella época, muy de madre antiperonista y de hija peronista. Y una entre los dos hermanos, el actor uruguayo que no recuerdo su nombre y ese monstruo que es Ernesto Alterio, que es una... Esa escena discutiendo los dos sobre política y cómo se puede ser feliz aún haciendo la revolución, es de antología porque rescata discusiones y cosas que escuché y habrán escuchado muchos de ustedes en innumerables oportunidades. Como verán, yo siempre cuento las... Yo siempre termino contando las películas. Esa es la crítica que me hacen todos. Te gusta tanto que terminás contando la película, no cuentes la película. Bueno, pero la verdad que me encanta verlo recién cuando veía a Gatica, ese peliculón de Fabio también, esa frase de antología cuando Gatica no entiende y dice pero si yo nunca hice política, si yo siempre fui peronista nada más. Eso, de acá lo veo a Nieva y la verdad que impresionante. Yo quiero agradecerles a todos, quiero agradecerles a este violinista que no es del tejado, sino es de la puna, este violinista de la puna que Ernesto descubrió como tantas otras cosas, sería tuerto, pero miraba mucho mejor que otros que tienen los dos ojos, lentes de contacto y demás cosas. Miraba mucho mejor. Miraba. Veía. Y lo que no miraba lo veía, lo intuía. Con esa inteligencia emocional que Dios le dio. Y la verdad que quiero agradecerte, agradecerte muchísimo ese violín, ese violín que no sabés lo que fue, le mandó a la hermana. Vos tenés que conseguir un violín, pero ¿dónde debés conseguir un violín? Vos conseguís el violín donde sea. Y ahí fue con Miguel Ángel Estrella, no sé cómo fue el tema, y apareció el violín para este argentino. Este argentino de esa Argentina ignorada, sumergida y muchas veces criticada y humillada. Él vino precisamente a levantar eso, los que estaban humillados, sumergidos y olvidados. Fuera con un violín, con el trabajo, con una película, con una casa, con una ruta, con la recuperación de las líneas argentinas, y también lo hubiera estado junto a nosotros para recuperar YPF. Esto es lo que estoy feliz, porque en definitiva se están cumpliendo los sueños de millones de argentinos, de los que ya no están, de los que nos volvemos a encontrar y de los que vendrán. Gracias y felicitaciones. Gracias a todos ustedes que hoy nos acompañan, artistas. Sé que muchos se acostaron muy tarde anoche, pero están firmes acá. Gracias y adelante a no aflojar, que si no aflojan ustedes, yo tampoco voy a aflojar. Gracias. Fuerte y adelante.